¡fai, papá, 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 papá! ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Priso! ¡Yurikiri! Fiesta de cumpleaños. ¡Es mi abuela! Oye, Yurikiri, ¿ya puedo ver mi sorpresa? Claro, perricornio. ¡Uau! ¿Una roca? No, eso no es tu sorpresa. ¡Es esta! ¡Feliz cumpleaños! ¿Una fiesta? ¡Feliz cumpleaños, hermana! No tanto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Mi cumpleaños! Mira esto. Traje tus cosas favoritas. Una super rampa. ¡Feliz cumpleaños, perricornio! Una fuente de chocolate con tu forma. ¡Feliz cumpleaños! Y mi favorito, un super castillo inflable con extra rebote. ¡Wow, hermana! ¡Esta fiesta es la mejor! Y está a punto de mejorar aún más. ¿Oh? ¡Con tu pastel de cumpleaños! Y en este pastel hay una vela de cumpleaños. Y cuando la pagues podrás pedir un deseo cumpleaños. ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh! ¿Una pelota? ¿Todo esto para desear una pelota? ¡No es cualquier pelota! ¡Tiene mi nombre escrito! ¡Qué lindo! ¡Buen deseo, hermanito! ¡Master Frown! ¡Su capa se quema! ¡Uy! ¡Pide un deseo! ¡Deseo que no se queme! ¡Se lo dice a Monsultar! ¡No se cumpleaños! ¡Spala! ¡Gracias! ¡Pumperaños!